hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia pero ésta quedó pendiente desde hace mucho tiempo por un problema en mi cámara pero sé que un poco tarde comentarla pero es lo que hago y bueno ahora esta vez les traigo una noticia que es sobre el nuevo calendario provisional para 2016 de la próxima temporada fórmula 1 bueno en esta noticia le voy a comentar el calendario de 2016 del próximo año que van a ver motores más ruidosos y otras conclusiones del consejo mundial y además el nuevo gran premio de vacu en gran premio de europa que se disputará en un circuito urbano en en vacu en la capital de azerbai azerbaiyan cambia su fecha para el día 19 de junio y coincidirá con la carrera alemán ahora le voy a aquí le voy a mencionar a continuación cómo quedó el calendario del próximo año bueno para el 20 de marzo estará el gran premio de australia que antes estaba para abril y ahora llegó y se correrá para marzo el 3 de abril gran premio de bahrein el 10 de abril gran premio de china 1 de mayo gran premio rusia que se adelanta ya le reitero que este gran premio rusia se adelantará para mayo el 15 de mayo el gran premio de españa 29 de mayo gran premio mónaco 12 de junio gran premio de canadá el 19 de junio el nuevo gran premio de europa en la capital vacu de azerbaiyan que es un circuito urbano nuevo 3 de julio gran premio de austria 10 de julio gran premio de gran bretaña 24 de julio gran premio de hungría 31 de julio gran premio de alemania que vuelve a la fórmula 1 el próximo año 28 de agosto gran premio bélgica 4 de septiembre gran premio de italia 18 de septiembre gran premio singapur 2 de octubre gran premio de malasia que se retrasa para octubre ahora 9 de octubre gran premio japón 23 de octubre gran premio de eeuu 6 de noviembre gran premio de méxico 13 de noviembre gran premio de brasil y termina el 27 de noviembre en abu dhabi y además y además aquí otras decisiones para 2016 todos los vehículos deben tener un tubo de escape separado a través del cual deben los gases del escape de la válvula descarga y además esta medida se ha acordado para aumentar el ruido de los de los coches de los autos y no tendrá ningún efecto significativo sobre la potencia o las emisiones los coches deberán cumplir con todos los requisitos del copy y el equipo de seguridad durante los test posición de la cabeza del piloto el acolchado de la reposacabezas el relleno del copy y la facilidad de salida el piloto esto por fin en algún momento va a ver cópics cerrado esas son esas son las medidas no les voy a esas son una de las dos de las medidas que le anuncio para esta para la próxima temporada la fórmula 1 no las voy a anunciar todas porque son demasiadas y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefco yo tefé 1 adiós camifuera chao